Ok, Noti, Noti Camargo, nos encontramos ahorita de copiloto Si te viste esa orden no? Tomase la rampa, pero debías haber mantenido ese canal Ve porque es Miami Zone, no es Miami North, y Miami Zone es aquel canal Aguantate, pon el cruce, verdad? Estamos dándole instrucciones aquí al piloto Ahora te dicen que mantenga a la izquierda, porque tu canal es aquel No, pero yo no tengo que ir cambiando poco a poco Muy progresivo, verdad? Te diste la orden que te dijo Sal a la derecha, pero mantenga a la izquierda Es porque había una derivación dentro de la derivación derivativa Esas cosas que suceden aquí solamente en Estados Unidos, señores, estamos vivos y directos Reportando desde aquí, desde el lugar de los hechos Con la choferesa, pues Pueden ver No se porque, esos potecitos Ustedes ven allí, para que los carros se mantengan en un canal Como que les sobran, porque hay millones Y como pueden ver, no hay nada en la vía Simplemente a ellos les pareció divertido colocarlos allí Las condiciones son bien adversas en este momento debido a la alta lluvia que está cayendo copiosa, pues Aquí en el norte de Miami, en el condado de Lakewood Entonces, estamos aquí siguiendo las instrucciones de nuestro hiper mega GPS Vamos vía Walmart Ok Notamos que hay poca atención en el sitio debido a que tenemos una chofer nueva Estamos viendo y observando claramente el hecho de que ella pasa los canales sin poner el cruce Entonces, ahorita en este momento le vamos a enseñar a usar el piloto automático No Puedes activarlo No, 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 no Dejame a mi con mi piecito puesto Ah Que me dejen a mi con mi piecito puesto Ahí está pasando ese canal, ahora sí puse el cruce Yo te puse el cruce Si va, pero es facilísimo amor Es divertidísimo Activa lo que tú veas Yo te enseñé en el piloto No Aquí no En este botón Te doy par Bueno, ya que está despejando un poco todo Bueno, por lo visto la chofereza no quiere utilizar el piloto automático porque le parece un poco divertido No tiene una concentración apropiada como para usarlo Te iremos informando desde el lugar de los acontecimientos